Hecho de menos tu calor He hecho de menos tu calor He subido tanto que soy muy bien He visto He hecho de gasos El Señor Si soy muy bien Si no Tienes verano Ya no hay ganor Vuelve, vuelve, por favor La noche fría falta tú En el último lugar de la habitación Es un cuarto oscuro, que algo brilla En el último lugar de la habitación Es un cuarto oscuro, que algo brilla En el último lugar de la habitación Es un cuarto oscuro, que algo brilla Vuelve por amor Vuelve por amor Vuelve por amor En el último lugar de la habitación 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 En el último lugar de la habitación